Recuerda, tu no eres un ser humano viviendo experiencias espirituales, eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas, tu espíritu proviene del linaje más alto y está aquí en tu cuerpo para cocrear expresiones que reflejen su grandeza, solo lo has olvidado. Recuerda nuevo, mis pies tiernos, Rescarindaya, radio con conciencia. Rescarindaya, radio con conciencia. El amor, la alegría y la paz que buscas por todas partes ya está presente dentro de ti. Las personas y eventos en tu vida detonan estos estados porque son parte de tu ser. Una montaña puede provocar ese amor, una persona puede provocar esa alegría, pero finalmente debes darte cuenta que tú eres ese amor, esa alegría y esa paz. Vivir en presencia, un espacio para compartir la paz del ser. Próximamente, por Rescarindaya, radio, la radio con conciencia. Muy, muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a Inteligencia Espiritual. con Claudia Cuesta, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro por Rescarindaya, radio con conciencia. Muchas gracias a todos los que ya están aquí presentes en el programa para la segunda entrevista con Robert Baker sobre lo que es la paternidad consciente. Gracias a todos los que nos escuchan desde México, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. En México tenemos personas en Tijuana, en San Luis Potosí, Guadalajara, algún lugar por Zacatecas, Ciudad de México, Puebla. En Estados Unidos nos están escuchando de Brookfield, no sé qué estado es, y en Caracas, Venezuela, en Bogotá, Colombia. Muchas, muchas gracias a los que están conectados. Como les mencionaba, cada entrevista que le hacemos a Robert Baker parece más bien un taller de una hora, así que independientemente de que puedan o no, o quieran o no tomar el seminario que va a impartir en la Ciudad de México, es muy enriquecedor escucharlo. Él va a estar, como todos ustedes saben, impartiendo el taller de paternidad consciente del 16 al 18 de marzo en la Ciudad de México. Así que todos los que tal vez sigan un poco indecisos de si deberán invertir en esto o no, pues escuchen esta entrevista y estoy segura de que se van a convencer de que sí. Y para los que por alguna razón no puedan, de todas maneras se van a ver sumamente enriquecidos por toda la sabiduría de Robert. Yo tengo el honor de conocerlo desde hace mucho tiempo, ha sido un importante maestro en mi propio proceso personal. Lo he traducido en varios talleres en Chile, en Venezuela, en México, y hace poco vino a dar una conferencia también. Y ahora está haciendo estos talleres de tres días para apoyarnos en varios temas. El primero es el de paternidad consciente, pero también después de este es muy probable que venga a dar otro que se llama de Romance al Amor Verdadero, que tiene que ver con las relaciones de pareja, que estoy segura que también va a ser fenomenal y nos va a enseñar mucho y nos va a ayudar a elegir relaciones de pareja mucho más sanas y equilibradas. Pero bueno, es curioso porque yo pensé que este de paternidad consciente, bueno, íbamos a tener que rentar el Auditorio Nacional para que cupiera la cantidad de gente que iba a estar interesada. Y me sorprende que todavía no alcanzamos el cupo. Así que, bueno, me pregunto por qué tanta falta de interés de los padres de familia en prepararse para ser mejores padres. Pero bueno, tal vez el de parejas resulte un poco más atractivo, no lo sé. Hoy ya veremos qué temas son realmente los que les interesan. Porque créanme que temas, si algo le sobra a Robert Baker, son temas. Él es canal del Arcángel Gabriel desde hace muchos años y la mayor parte de la información que comparte evidentemente proviene de ese nivel. El Arcángel Gabriel desde hace muchos años, canalizado a través de él, se ha enfocado mucho en ayudarnos a desarrollar el aspecto emocional. Porque como lo he repetido infinidad de veces, no puede haber inteligencia espiritual si no hay antes inteligencia emocional. Y es por eso que el Arcángel Gabriel se ha enfocado tanto en el desarrollo de estas áreas. Y Robert, a través de esta información, ha desarrollado infinidad de cursos y terapias que han probado ser muy, muy útiles para todos aquellos que se permiten esta oportunidad. Pero bueno, ya no les voy a quitar mucho tiempo de la entrevista. Y mejor, escúchenlo de su viva voz. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me también. Dice que él también. Eso es maravilloso. Bueno, Robert, tengo algunas preguntas que me gustaría preguntarte sobre toda la información que vas a compartir en este taller. Hay algunas preguntas que quiero hacerte en relación a toda la información maravillosa que vas a compartir en este taller. Y la primera pregunta sería, ¿qué es lo que tú quieres decir cuando hablas respecto a que en este taller vamos a encontrar el modelo de paternidad? Bueno, por la mayor parte, Claudia, las personas aprenden su modelo paterno de sus propios padres. Y debido a que el proceso para convertirnos en padres es un proceso sobre el cual no tenemos ninguna educación formal, las personas tratan de hacer lo mejor que pudieron con lo que ellos mismos aprendieron de sus propios padres. Y los niños simplemente copian lo que sea que hayan visto o escuchado. Y después retenemos en nuestra memoria toda esta información que adquirimos en el pasado. Y entonces usamos este modelo no solo cuando nos convertimos en padres, sino que también usamos este modelo en todas las relaciones en nuestra vida. Así que en un mayor o menor grado, lo único que hacemos simplemente es copiar a mamá o papá. Ya sea que esto funcione o no. Y por supuesto, algo de esto sirve, pero mucho de esto no sirve. Porque básicamente el modelo paterno lo único que está tratando de hacer es que las personas se encajen en un modelo de rebaño. Y dependiendo de cómo haya sido este modelo dentro de tu familia, simplemente lo vas a copiar en mayor o menor grado. Así que en el primer día del taller vamos a revisar y vamos a descubrir cuál fue el modelo paterno-materno de cada uno de los participantes del taller. Y la forma de hacer esto es recurriendo a la memoria o a los recuerdos de qué era lo que nosotros teníamos que hacer, hacer o decir para obtener el amor de nuestra madre y qué teníamos que hacer, hacer o decir para obtener el amor de nuestro Padre. En base a la forma como ellos se comportaron y lo que ellos nos enseñaron. Y entonces nosotros aprendemos a hacer las cosas que creemos que van a hacer que obtengamos amor y atención cuando somos niños. Y eso es lo que se convierte más adelante en nuestra interpretación de lo que es el amor. Y después simplemente estamos tratando de hacer que todas las personas repitan lo mismo porque esa es la manera en la que aprendimos a obtener amor y atención. Y puede haber sido incluso un proceso de aprendizaje muy traumático, pero el niño no sabe eso. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si un niño tiene, en su niñez vive abuso. Cuando crecen van a buscar otras personas que abusen de ellos. Porque eso fue lo que fue condicionado e interiorizado por su sistema nervioso como la definición del amor, lo que es el amor. Por supuesto, este es un ejemplo extremo de lo que estoy diciendo. Porque lo que sea que vimos o experimentamos más en nuestra vida es entonces lo que se convierte en nuestro modelo de realidad. Y la otra cosa que aprendimos es cómo hicimos ajustes y cubrimos partes de nosotros mismos, cubrimos y suprimos cosas de nosotros mismos que fueran expresiones espontáneas en order to avoid mom or dad's anger or opposition. Y también lo que vamos a averiguar es cómo nosotros aprendimos a cubrir partes de nosotros, expresiones espontáneas de nuestro ser que sentíamos que producían actitudes de enojo, de rechazo de nuestros padres. Y esto es lo que después como padres sentimos que es lo mismo que tenemos que reprimir en nuestros hijos. Y también qué cosas vamos a alentar en ellos que nosotros aprendimos que son las que generan atención y amor. Y esto es algo que simplemente se queda grabado no sólo en nuestros recuerdos, sino en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Y después simplemente lo transmitimos de una generación a otra, ya sea que funcione o no funcione. Y todo el mundo viene de una perspectiva diferente en relación a lo que interiorizó de este modelo paterno. Le pregunto que si nos podemos mover a la segunda pregunta o si quiere agregar más respecto a la primera. All I was going to say is that's what they're going to learn in the first, at first is what their parenting model is. Entonces, en el primer día lo que vamos a aprender los que estemos allí va a ser cuál fue nuestro modelo. Okay, Robert, then what will people be learning in the workshop in days two and three? ¿Qué es lo que van a aprender las personas en el día dos y en el día tres? Okay, so day one is the parenting model. Day two, we will learn, start to learn how to change that model based upon what works and what doesn't. Bueno, si el primer día aprendimos cuál fue el modelo, el segundo día vamos a aprender cómo cambiar ese modelo en base a lo que sí funciona y en base a lo que no funciona. And we'll start off by looking at the stages of childhood development that need to take place. So they will become familiar with an overview of those seven stages and what the requirements are to create a healthy individual expression of sense of self where their children is concerned. Y entonces van a obtener un panorama de todas estas siete etapas de la niñez que después pueden, que si cuando se cumplen los requisitos de estas siete etapas generan seres individuales con un sentido del ser. Now, by no means in one workshop will I be able to teach them how to specifically model all seven of those stages because they involve a lot of stuff. Por supuesto que en un solo taller va a ser muy difícil poder explicarles absolutamente todo lo que involucra en estas siete etapas porque es muchísima información. Pero they will start to learn about specific tools and how to use them to begin to model the basic needs that everyone needs in developing a sense of self. Pero si van a obtener ciertas herramientas que les van a ayudar a modelar las necesidades que todo individuo necesita para poder crecer con un sentido del ser. Because if we grow up as a true individual with a source of a sense of self that comes from the inside rather than always seeking it from others outside ourselves. Porque si crecemos como individuos con un sentido del ser que proviene desde adentro en lugar de estar tratando de encontrarlo afuera de nosotros. Then we can know ourselves as individuals of equal value through our differences. Entonces nos podemos reconocer como individuos de igual valor a través de nuestras diferencias. The differences of what makes us individual and know how to celebrate that, express that, experience that and share that with everyone we meet. And also they will learn the importance of modeling for their children the acceptance of their feelings. They will learn how to be in touch with their own individual feelings. They will learn the difference between accepting their feelings and experiencing them and allowing them to move and change. Van a conocer la diferencia entre experimentar solo los sentimientos o permitirles que se muevan y cambien. Instead of repressing them, suppressing them, resisting them. En lugar de resistirlos, suprimirlos o reprimirlos. Y por lo tanto creando una experiencia dolorosa del sentimiento. They will learn that there is no pain in any feeling, no discomfort in any feeling, that the pain and discomfort comes not from the feeling but from the amount of resistance to it. Y van a aprender también que en realidad ningún sentimiento produce incomodidad o dolor, sino que lo que provoca el sufrimiento y el dolor es la resistencia a estos sentimientos. They will learn the difference between owning, accepting and feeling their feelings rather than acting them out as an emotional drama on others. Y van a entender la diferencia entre aceptar, integrar y expresar sus sentimientos en lugar de actuarlos como un drama emocional sobre otros. Y cómo enseñarles a sus hijos a hacer lo mismo. Porque los sentimientos son la forma en la que realmente experimentamos la realidad, a través de las sensaciones. Y si no permitimos nuestros sentimientos, no podemos estar presentes. Y cuando se quedan estos sentimientos atrapados adentro, seguimos repitiéndolos como experiencias. Dolorosas. Así que va a haber ejercicios prácticos dentro de la clase para poder identificar los sentimientos, nombrar los sentimientos, sentir los sentimientos. Y poder liberarse del dolor en relación a los sentimientos. Y poder liberarse del dolor en relación a los sentimientos. Una emoción es justamente el movimiento de los sentimientos cuando un sentimiento, cuando se le permite a un sentimiento ser expresado. Cuando el sentimiento es reprimido, entonces la experiencia tiene que moverse a través de esa resistencia. Y eso es lo que hace que el sentimiento dure mucho tiempo y hace que sea doloroso e incómodo. También es muy importante saber qué es lo que estás sintiendo porque entonces esto apoya el poder conocer cuáles son tus necesidades. Y ellos van a aprender a modelarles a sus hijos cómo poder identificar sus propias necesidades conforme van creciendo. Cómo expresar estas necesidades, cómo satisfacerlas y cómo llenarlas. También van a aprender sobre la importancia de los límites. También van a aprender sobre la importancia de los límites. Hay una etapa alrededor de los dos o tres años cuando los niños comienzan a aprender a decir no. Porque de esta forma, cuando todavía no tienen ni siquiera idea, que ellos empiezan a probar cuáles son sus límites en relación a todos los demás y todo lo demás. Así que ellos van a aprender a aprender formas que le van a enseñar a sus hijos para que aprendan a negociar cómo establecer estos límites. Aprendiendo sobre sus propias necesidades, las necesidades de los demás y cómo las necesidades de los demás son tan valiosas como las de ellos. Y por ejemplo, cuando un padre aprende a explicar por qué dice no y por qué es en beneficio del niño, en lugar de decir no porque dije que no. Entonces el niño aprende a entender, a escuchar, a negociar y a valorar sus necesidades y las necesidades de los demás. Y en este segundo día, estas son las herramientas que van a adquirir para poder modelar un nuevo modelo de relación para sus hijos. El tercer día, el tercer día, el taller se va a enfocar principalmente en técnicas de comunicación. La comunicación tiene que ver con poder dar y recibir en equilibrio. Y esto tiene que ver con poder comunicar tus necesidades, sentimientos y límites en relación con otra persona que consideras que tiene igual valor que tú. Así que vas a aprender a comunicarte o a solicitar la satisfacción de tus necesidades como una petición, más que como una demanda y una defensa. Porque si tú le demandas a alguien algo, estás considerándolo de menor valor o devaluándolo, y es muy probable que la otra persona no quiera negociar contigo lo que le estás demandando. Y también cómo poder comunicar sin que generes una defensa de parte del otro, cómo comunicar cómo te está afectando lo que los demás están haciendo contigo. Poder comunicar cómo te afecta lo que otro ha dicho o hecho, qué es lo que te hace a ti sentir. Y qué sería lo que preferirías y cómo te haría sentir eso otro. Porque de esta forma estamos honrando su libertad de elección y es mucho más probable que de esta forma los demás consideren nuestra petición. Y si puedes enseñarle esto a tus hijos, ellos van a tener una excelente relación contigo y con todos a su alrededor. Robert, vamos a ir a un corte musical y después vamos a checar si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerle a Robert en el chat y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, estamos de regreso en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Esta noche entrevistando a Robert Baker, terapeuta, maestro y canal del Arcángel Gabriel, quien va a estar en la Ciudad de México los días 16, 17 y 18 de marzo impartiendo un taller que se llama Paternidad Consciente. Y ya nos estuvo comentando cuáles son más o menos las, cuál es la información que nos va a compartir durante los tres días del taller. Y me parece que independientemente de que son herramientas muy importantes para los que son padres, yo creo que a todos los que estemos allí nos van a servir muchísimo para cualquier otra cosa, para relacionarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, veo que ya le hicieron algunas preguntas a Robert aquí en el chat. Voy a responder una que le hicieron en la primera entrevista de qué pasa cuando un niño no vive con sus padres porque es huérfano y vive con otras personas. Bueno, quien se encarga de educar y formar al niño puede ser en un orfanatorio, puede ser los abuelos, puede ser algún tutor, una tía, un pariente. Quien sea es quien toma el papel de padre o madre y es quien de todas maneras le va a transmitir este modelo. O sea que en realidad no necesitan ser los padres biológicos sino quien sea que nos cría o nos educa es quien nos transmite estos modelos. Y bueno, aquí le están haciendo una pregunta de cómo crear conciencia a un niño sin herir sus sentimientos. Entonces le voy a hacer esa pregunta a Robert en inglés. Robert, here is a question, there is a mother asking, how can I make my child aware of things he's 11 without hurting his feelings because every time I try to make him aware of something, like correct something or teach something, he becomes sad. Todo depende en la forma como tú lo hayas comunicado. Si tú lo hayas comunicado en una voz aburrida para el maldito, entonces él va a sentir mal. Si tú lo preface con decir, you're not bad, please understand that, I'm just giving you another option. Si tú lo, sorry Robert, that might work better for you. Si tú lo corriges con una voz que implica que lo estás culpando, le estás reprochando algo y lo estás avergonzando, por supuesto que se va a sentir mal. Pero si tú le explicas las cosas y le dices que él no está mal, que simplemente quieres que comprenda que lo que le estás dando es otra opción, es una manera muy distinta. Y también otra forma, o junto con esto más bien, le dices o le comunicas a este niño otras formas de hacerlo. Y cuando él utiliza una de estas formas que tú le propones, entonces se las reconoces. No solo le marcas sus errores, sino que también le reconoces sus aciertos. Porque el niño lo que hace es ver a la madre como si fuera Dios. Los adultos son los que están en lo correcto y por lo tanto cuando yo cometo un error, eso quiere decir que yo estoy mal. Y otra forma puede ser, poniendo un ejemplo, por ejemplo decir, bueno, hijo, sabes que mami también comete errores en una ocasión. Yo cometí un error y lo que aprendí de este error fue esto. Y entonces aprendí que puedo hacer esta otra cosa o esta otra cosa. Entonces la aproximación es que tú puedes aprender de tus errores y que aprender de tus errores te hace descubrir más partes de ti mismo. Y te hacen encontrar una mejor forma de entender la vida. Y si tú le dices, por ejemplo, bueno, mami cometió este error y aprendió esto de este error y aprendió cómo podría hacer las cosas de otra manera. Y eso fue muy emocionante. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es darte una opción que te haga conocerte mejor y descubrir cosas nuevas. Y esto nos ayuda a ver las cosas de una manera más ligera, a menos de que sea algo, digamos, más serio. Ok, me voy a ver lo que fue la otra pregunta. Ok. Ok. Another question is, there is a woman who is participating in the education of her niece. And she says that the niece don't have contact with the father and she's asking if it is correct for her to have an opinion about how her sister is educating her daughter when she believes she's doing something that is not correct. And how can she participate more in the education of that child? Esta persona pregunta de qué forma puede participar en la educación de su sobrina que solo vive con su hermana y que no tiene mucha relación con el padre. Y si es correcto que ella opine sobre la forma como educa su hermana a su hija, sobre todo si es algo incorrecto. Lo primero que hay que hacer es preguntarle a tu hermana si ella te da permiso de que tú le des una opinión en relación a la forma como ella educa a su hija. Ese sería el primer paso. Porque hacer demandas o tratar de imponerte no va a ser algo útil. Por ejemplo, podrías decirle, tal vez te gustaría tener, por ejemplo, otro punto de vista en relación a la forma de hacer cosas. Esto o lo otro, ese tal vez sería un método o una aproximación más adecuada como ofrecerle un nuevo punto de vista. Porque si la otra persona no te está pidiendo ayuda, en realidad lo único que estás haciendo tú es tratar de imponerte. Y entonces no van a estar abiertos a estas opiniones. Es que ya no tenemos así como que muchísimo tiempo, entonces vamos a ver qué otra pregunta interesante le podemos hacer a Robert que tenga que ver con el taller. Le pregunto que si en el taller va a responder las preguntas sobre los problemas individuales que las personas tengan con sus hijos y cómo resolverlos. Sí, seguramente logramos. Sí, seguramente logramos. En el segundo día del trabajo en particular, va a ser un tiempo todo para eso, para lidiar con las preguntas individuales. Por supuesto que sí, en el segundo día vamos a tener un amplio espacio de preguntas y respuestas, porque no todas las personas son iguales y no todos tienen los mismos problemas con sus hijos. Y esa va a ser una parte importante de lo que se va a tratar el segundo día. Ok, déjame ver otra pregunta. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que necesitan las personas conocer para saber cómo aproximarse o cómo enfocarse para ser un padre o una madre? Primero, para poder educar a sus hijos en lugar de disciplinarlos. Lo primero que tienen que considerar es que es importante que sepan cómo educar a sus hijos en lugar de cómo disciplinarlos. Para que ellos aprendan que ellos tienen opciones y puedan también aprender cómo responsabilizarse por esas opciones. Para que puedan aprender a responsabilizarse por tomar acciones y por elegir en la vida. Y si sonas, eres stubborn y te confundir y no te enganos de escuchar, o etc., tú tienes que hacer algo sobre eso, obviamente. Listo que, de calentar, temotivar a la autocultar, etc., Y por ejemplo, si ellos se ponen testarudos o necios o no quieren escuchar, por supuesto que hay algo que se tiene que hacer al respecto, pero en lugar de avergonzarlos o castigarlos o incluso maltratarlos físicamente, existen otras opciones. Y esto tiene que ver con poner límites y que ellos aprendan que si no quieren cambiar esa actitud o comportamiento, van a tener que sacrificar ciertas cosas que ya no van a estar allí para ellos. Así ellos van a aprender a valorar lo que valoran y van a aprender a considerar también las necesidades de otros y también van a considerarlas valiosas. Y cuando les pidas que hagan algo, es importante que les expliques por qué se los estás pidiendo y cómo va a beneficiarles hacer lo que les estás pidiendo. Y por qué les estás pidiendo que cambien algo porque no es benéfico para ellos y la razón por la cual no es benéfico para ellos. Robert, here I want to add something and probably it's like a question. Quiero agregar algo y es como una pregunta. Because sometimes when I see parents asking their children to do or don't do something, porque hay veces que cuando yo veo a padres que les piden a sus hijos que hagan o no hagan algo, cuando yo les pregunto, y bueno, ¿por qué les dices que cambien esto o no les permites lo otro? They don't even know. Ellos ni siquiera lo saben. Like, for example, if you go out on Friday night, you are not allowed to go out on Saturday night. Por ejemplo, si sales el viernes, no sales el sábado. And when I ask them, well, why, what's the reason, cuando les pregunto cuál es la razón, they just said, they just say, I don't know. Ellos dicen que no saben. So... Yeah, because they don't. Claro, porque no lo saben. Because they're probably doing that out of fear of something. Porque probablemente están haciendo algo a través del... por miedo a algo. So do you think it would be easier if they know the reasons before they try to say yes or not to something? Exactly. Because then they can give a good reason and then there's something for the child to consider. Claro, porque es importante. Le pregunto, ¿no sería mejor que ellos supieran la razón o, como decía Robert, el beneficio antes de decirle a un hijo que haga o no haga algo? Y dice que claro que sí, porque entonces ese beneficio se puede comunicar o la razón se puede comunicar. For instance, the reason may be you need to study for that test that you're having on Monday. So, I want you to spend time on Friday night studying for that test and then you can go out on Saturday. Por ejemplo, una razón en este ejemplo que puso sería porque tú tienes un examen el domingo y creo que sería conveniente que mejor estudiaras un poco el viernes en la noche y que pudieras salir mejor ya con tranquilidad el sábado. Entonces, ellos podrían verlo como una necesidad de que yo quiero que salgas bien en ese examen. Porque va a ser para tu bien. Y esa es la razón, porque es para tu beneficio que yo considero que es mejor que salgas el viernes sino el sábado o al revés. El no tener una razón por la cual estás imponiendo algo es un acto irracional. Y esta es simplemente una imposición de la regla. Y por supuesto va a haber reglas y regulaciones, pero es necesario que detrás de cada una de ellas haya una razón para que se la puedas explicar al niño. Y estoy haciendo esto porque me preocupo por ti. Y no me importas. Y porque también me preocupo en el ejemplo que dimos de este otro aspecto de tu vida aparte del aspecto en el que te tienes que divertir. Ese por supuesto es solo un ejemplo. Ok, Robert. Tenemos una última pregunta. Sí. ¿Las mismas cosas siempre funcionan no importa cuál es la situación? ¿Qué dirías que es el rol más importante que la mamá contribuye a la creación de niños? ¿Y qué es el padre? ¿Cuál es su contribución más importante? ¿Todas las cosas funcionan igual sin importar cuál sea la situación? ¿O cuál sería el papel más importante con el que contribuye a la madre para criar a los hijos? ¿Y cuál sería la contribución más importante del padre? Y, Robert, we have about, well, we can have about another ten minutes. Ok. No, the same things always don't work no matter what the situation. because the situation is always to some degree different no matter what the problem is or the thing that you're faced with because people are different. La respuesta es no, no todo funciona en todas las situaciones porque no todas las situaciones son iguales, aunque lo parezcan, y porque no todas las personas son iguales. There are certain things that do always work, and those are things like ways to communicate, certain ways to communicate. Hay cosas que sí siempre funcionan como formas para comunicarse. That always considers the other person in value when you're communicating a need, communicating your feelings or setting a boundary. ¿Qué es considerar, por ejemplo, otra es considerar a la persona como alguien valioso a la hora de expresar, o del mismo valor a la hora de expresar tus sentimientos, tus necesidades o tus límites? But people's individual circumstances and situations differ from family to family, and so do the needs in that family. Pero las circunstancias varían de persona a persona y, por supuesto, varían de familia a familia. Por ejemplo, una familia que tiene su situación económica resuelta no tiene que preocuparse sobre las cosas materiales que le va a dar a sus hijos. Y, por lo tanto, la forma de abordar las necesidades materiales van a ser muy diferentes a, en el caso de una familia, cuyos recursos económicos sean muy limitados. Cada uno va a tener una aproximación a esto diferente. As far as what is the most important role that the mother plays and contributes to raising children. The mother is the feminine aspect, which is the receptive or receiving aspect. It is the nurturing. It teaches the children how to receive love, nurturing, care, and feeling welcomed and wanted. And what was the last part? The mother teaches how the child, how to receive love. Cómo recibir amor y también es quien le hace sentirse bienvenido y aceptado. Ok, I got it. And determines how they feel for the rest of their lives then feel nurtured, self-important and deserving of care and deserving of having a place in life. Y es quien le enseña al hijo a recibir, le enseña a sentirse digno de recibir amor, de ser, de recibir cuidados, de recibir atención y de ser digno de tener un lugar en la vida. The father, the male energy is the assertive energy that goes out into the world. El padre es la energía asertiva, es la energía que sale al mundo. So the father teaches them how to create a sense of supportive self. El padre les enseña a crear un sentido de apoyo del ser. And to create a sense of consistency and consistency and belonging that allows them to express who they are and take their place in the world. Y el padre les da una energía de apoyo, de consistencia, de seguridad y de un sentido de también cómo ser o estar en el mundo. La madre enseña a recibir y el padre les enseña cómo darse a sí mismos o darse de sí mismos. Now, both parents teach a combination of both as well, but each one is the main. Because the mother is the one that gives birth, she holds the child in her womb, she nurtures the child into life. The father doesn't do that. Y aunque en realidad ambos pueden enseñar una combinación de estas cosas, pues la madre es la que trajo al niño en el vientre y es la que lo pare, le da nacimiento y le da este lugar, lo trae a este lugar en el mundo. Y hay una etapa en el desarrollo de la niñez entre seis, siete, ocho años dependiendo del individuo. En donde el niño se separa de la madre y se une o se liga al padre. Y esto es biologicamente encendido en el sistema nervioso y en la física biologicamente del niño. Y esto, digamos que existe dentro de un reloj psicológico y biológico dentro del niño. So, la madre prepara al niño para tener ese lugar y el padre le enseña al niño cómo tomar parte de ese lugar o cómo poder ejecutar eso. Y ambos apoyan el desarrollo del niño para que sea un individuo autoempoderado, independiente. Alentándolos a tomar su lugar en la vida y separándose de ellos. Bueno, Robert, estamos llegando al final del programa. Robert, estamos llegando ya al final del programa. I thank you so very much for all these teachings because, as I said at the beginning of the show, every interview is like a workshop of one hour. Gracias por todas tus enseñanzas porque, como dije al principio, cada entrevista es como un taller de una hora. We are looking forward to having you here. Estamos ansiosos y deseosos de que estés aquí. Well, I'm really forward to coming because I love, I love Mexico, I love the people. Dice que él también está ansioso por venir porque ama a México y ama a las personas en México. Ok, Robert, well, we will see you in 15 days. Ya te vamos a ver en 15 días. Wonderful. I look forward to it. Ok. Thank you so very much. Much blessing. Ok. Bye bye. Bye bye. Bueno, amigos, pues con esto terminamos la entrevista a Robert Baker, que espero que les haya gustado y más que nada que les haya dejado algo y que les haya aportado algo. Y nuevamente me encantaría ver a muchos de ustedes, sobre todo a los que son padres en este taller. Considero que esta es una inversión muy, muy valiosa para todos ustedes. No solo como padres, sino empezando porque es una inversión valiosa para ustedes como personas y posteriormente para criar hijos sanos emocionalmente, espiritualmente, que sean sumamente felices y dichosos y exitosos. Y ya para terminar el programa, quiero avisarles que mañana en nuestro programa Leyendo Juntos, al inicio del programa vamos a presentar un nuevo programa que se va a estrenar a partir del próximo mes en Rescarendalla Radio. Vero Hernández, mi socia de la página Rescarendalla La Nueva Luz, con quien inicié este hermoso proyecto de Rescarendalla hace ya 12 años, en cuanto yo inicié con la estación de radio desde el principio me dijo que ella iba a querer participar con un programa y bueno, ya se animó, su programa se llama Vivir en Presencia. Yo lo voy a escuchar, créanmelo, créanmelo que lo voy a escuchar porque Vero realmente es una gran maestra, aparte de ser mi amiga, mi hermana del alma, mi socia y alguien con quien he compartido infinidad de aventuras y momentos increíbles, es para mí una persona muy, muy sabia, en quien confío muchísimo y que siempre, siempre, siempre ha tenido algo que enseñarme. Y para mí es un honor, de verdad, y un placer inmenso que vaya a tener su propio programa, que se los recomiendo infinito. Tenemos dos enfoques, tal vez diferentes en ciertas cosas. Ella se enfoca muchísimo en lo que, se está enfocando muchísimo en un área que me parece importantísima y a mí me ha enseñado mucho con esta búsqueda que ella tiene desde hace un tiempo, desde que ambas leímos el proceso de la presencia, pero ella como que se siguió buscando más información, siguió buscando personajes que aplican esto y siguió leyendo libros y tiene un blog y ha escrito sobre todo esto. Entonces, se ha metido mucho en este tema y considero que ha alcanzado ya una gran sabiduría, no solo a nivel teórico, sino, por supuesto, práctico y vivencial. Entonces, mañana arrancando el programa, vamos a estar con Vero. Nos va a hablar un poquito de en qué va a consistir su programa, nos va a hacer esta invitación y después continuaremos con nuestra lectura de Un viaje a casa de Kryon. Los dejo con muchísima alegría por esta entrevista que me encantó de Robert, por todo lo que siento que aprendí, esperando con todo mi corazón que los haya animado, si es que todavía no estaban animados a tomar su curso. Bueno, les mando un beso muy, muy grande y nos vemos otro ratito en el chat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!